Como acto central de la ceremonia, palabras de la señora Presidenta Constitucional de la República, señora Dina Ercilia Boluarte Segarra. Muy bien, a continuación escucharemos el discurso central de la Presidenta de la República, Dina Boluarte. Cada una de ustedes, queridas hermanas, verlas y mirar en sus ojos esa alegría me llena de tremenda satisfacción. Señora Viceministra de Desarrollo Agrario y Riego, señor Director Ejecutivo del programa Agroideas. ¿Agroideas qué? ¿Sí? Pero ¿qué ha dicho la hermana? Que hay que obedecer también, ¿no? Hay que ir a las charlas de capacitación y todo lo demás. Queridas hermanas, emprendedoras, representantes de las organizaciones de mujeres agrarias, señoras y señores. Queridas hermanas, estar hoy con ustedes es uno de los grandes momentos que me ofrece la vida, como parte del trabajo inagotable que hacemos para forjar un futuro mejor. El compromiso como Presidenta desde el primer minuto que asumimos el gobierno fue confiar en las mujeres, porque más del 50% de la población peruana somos mujeres. mujeres. Y las mujeres tenemos las capacidades para poder enrumbar mejores destinos de nuestra familia, en nuestras oficinas, en nuestras organizaciones y desde el Palacio, claro que sí. Y seguiremos trabajando. Así como ustedes ya tienen las herramientas para abrir surcos y sembrar, seguiremos abriendo surcos a nivel nacional para seguir sembrando el desarrollo de nuestra patria. hoy estamos aquí para rendir homenaje a esa mujer trabajadora, a esa mujer que pone el corazón, su fuerza, su coraje para salir adelante en el campo, tras los animales allí como ahora nos están ofreciendo el yogur y el queso de cabra, que es otro producto. Y hay que seguir trabajando para seguir exportando al mundo los productos que las manos de las mujeres labran en las tierras, trabajan como este hermoso collar. Hay que sacarlas al mundo y seguiremos, seguiremos abriendo trocha. Empujando las rocas. Mi madre solía decirnos cuando éramos pequeñas, hijitas, en el camino van a encontrar piedras, rocas, montañas que se los opongan allí y no les permitan avanzar. Ustedes tienen que empujar las piedras, las piedras, las rocas, todo y sigan adelante. La meta está al frente, no a los costados ni atrás. La meta está al frente y la meta para el Perú es seguir creciendo, es seguir forjándose como nación, en esa unidad, en ese diálogo, en ese abrazo que nos tenemos que entrelazar como peruanos, como peruanas. Hoy estamos haciendo la entrega de este apoyo para más emprendimientos, para que más mujeres organizadas ingresen a Agroideas. Y desde el Ministerio de Agricultura, pero también desde los otros ministerios que venimos organizando a las mujeres, pues las mujeres unidas tenemos que cambiarle el rostro a nuestra querida patria. Un rostro de fortaleza, de coraje, de punche, para que nuestros hijos tengan mejor ingresos económicos a través del trabajo de sus mamás, de sus papás, de sus hermanas, inclusive de las abuelitas. Y puedan ir a mejores colegias y puedan ir a mejores colegios y tener mejor educación y desde el colegio forjarse, ser profesionales y mañana más tarde, cuando sean grandes profesionales, puedan servir a la patria. Por ello también nos impusimos a trabajar en el Ministerio de Educación. No, estamos haciendo colegios, estamos haciendo colegios bicentenarios, ya no en los 20, 30 años que se acostumbraba a construir los colegios, ahora los estamos haciendo en ocho, diez meses. Y lo que es más importante, sin que haya actos de corrupción de por medio. Este gobierno no es corrupto y no hay espacio en este gobierno para corruptos. Ni para corruptores, estamos cansados de esa lacra que tanto daño han hecho al desarrollo de la patria. Esta mujer apurimeña, allí tengo a mis paisanas que han venido de Soraya, de Lambrama, con ese hermoso sombrero blanco y con la cinta negra, en homenaje a nuestra Micaela Bastidas. Y tenemos que seguir trabajando con las mujeres del Perú para forjar mejor destino de nuestras familias, de nuestras niñas, de nuestros niños. Este año, dos mil veinticuatro, hemos atendido a más de ochocientas productoras de ochenta organizaciones agrarias, y todas ellas son mujeres. Pues las mujeres somos fuertes y no nos dejamos vencer fácilmente. Y cuando tenemos que decir no, es no. Y cuando tenemos que decir es sí, con compromiso, con amor, con cariño y con responsabilidad. Hemos trabajado con las mujeres organizadas desde Apurima, Paz, Colima, Huancabelica, Ayacucho, La Libertad, Cajamarca, Arequipa y Loreto, con una inversión de más de nueve millones novecientos mil soles. Y para el próximo año, Agroideas tiene que tener más ideas. ¿Qué significa más ideas? Más mujeres. Más mujeres organizadas para trabajar y seguir poniéndole el punche y el presupuesto para poder forjar un futuro mejor para nuestras niñas y nuestros niños a través de los corazones entrelazados de estas mujeres valientes. Por ello, ¿qué seguiremos apoyando? Ahora estamos apoyando a más de ocho mil doscientas mujeres rurales e indígenas a nivel nacional, con una inversión cercana a los setenta millones de soles. Así hablamos desde el gobierno de esta mujer andina, purimeña, chalhuanguina de puro corazón. Y seguiremos abrazando a más mujeres del norte, del centro, del sur, de la selva, de la costa, de la sierra. Seguiremos encontrándonos, queridas hermanas, para seguir avanzando en la construcción de nuestra querida patria. El sector agrario es una de nuestras prioridades. Representa el 25% de la población económicamente activa y genera empleo para más de cuatro millones de compatriotas, en especial en las áreas rurales del centro y sur andino y las regiones amazónicas. Y la agricultura familiar que involucra el 90% de los productores y productoras agrarias a nivel nacional, en la responsable directa de la producción y suministro de alimentos inocuos, sanos y nutritivos, para más de 34 millones de peruanas y peruanos. A ustedes les tenemos que decir gracias, porque ustedes nos alimentan día con día con sus productos en nuestros hogares. Gracias, hermanas agricultoras. Gracias, hermanos agricultores. Por eso, desde el Ministerio de Agricultura estamos impulsando en la recuperación de miles de hectáreas de andenerías que estaban ahí abandonadas desde la época pre-Inca e Inca. Esas andenerías las vamos a recuperar para que ahí haya más trabajo para ustedes, que son la agricultura rural. Tenemos que seguir avanzando. No nos detenemos. El papel de las mujeres del campo es vital, porque son casi un millón de peruanas que se dedican a las actividades agropecuarias, sobre todo en la agricultura familiar del día tras día, abastece a los mercados a nivel nacional. Nuevamente, gracias, hermanas, por alimentar a los 34 millones de peruanas y peruanos. Nuestro compromiso con el agro nacional y con el progreso de nuestras mujeres es permanente y jamás nos verán retroceder en el noble objetivo de generar empleo y mayor desarrollo para nuestras compatriotas. El camino no es para atrás, el camino no es para atrás, no vamos a retroceder, el camino es para adelante. Seguiremos destinando más recursos para el campo. Así garantizamos la producción de alimentos y al mismo tiempo el presente y el futuro de todas y todos los peruanos. Con nuestra economía, en crecimiento constante y en unidad, haremos del Perú la patria que todas y todos anhelamos. Una patria segura, una patria bien alimentada, una patria unida en el diálogo, en el abrazo, en el corazón sincero. Seguiremos, queridas hermanas, con ustedes, con ustedes y con ustedes, trabajando para mejorar la calidad de cada uno de sus hogares, dando empleo, dando empleo, dando el apoyo, porque son las mujeres que cuando ingresa, así sea un poquito de economía, la saben administrar de la mejor manera. A veces hasta con diez solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito, ¿cierto? Nos las inventamos, así somos las mujeres, pero también acompañadas de los compañeros que nos, que acompañan a ustedes. Porque tampoco vamos a decir que el varón no está presente, está. Y seguiré estando, y seguiremos trabajando hombres y mujeres valientes para construir una patria que se merece, una patria que se desarrolla y se tiene confianza, una patria que genera confianza al mundo. Nos dijeron para este año que íbamos a crecer 2.5 aproximadamente en nuestra economía. Estamos creciendo 3.1 y la proyección es para arriba. Y seguiremos creciendo, seguiremos apostando por el Perú, y seguiremos apostando por ustedes mujeres. ¡Que vivan las mujeres del Perú! Muchas gracias.